Leonardo Silva Revisorio 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 Muchas gracias. Esto es lo difícil de traer una experiencia a un congreso. Lo difícil es que, sobre un escenario, contar algo que tiene un trasfondo sencillo a nivel de ejecución, pero que te da tanto cuando estás sobre una mesa, hay un gran salto que no sabemos. No sabemos siempre cómo resolver. Este plato es muy sencillo. Básicamente es un cordero, siguiendo con todo el discurso de lo que os he contado hasta ahora, que también va a los orígenes. Es un cordero cocinado en suero de leche de beja. Un cordero lechal cocinado en suero de su propia leche. Vamos a decirlo así. Bien, y ahora, como en un menú tiene que haber de todo, porque tiene que haber de todo, quizá el que no conocía la técnica esta de sumergir algo en cal y hacer que las pectinas formen pectatos de calcio, pues igual es algo nuevo. Pero esto que os traemos sí es nuevo. El plato es muy interesante y es la parte para los que les gustan las técnicas, las cosas novedosas, es lo más interesante. En sí, el plato es un anchoa, un boquerón en vinagre. Lo que pasa es que ya no lo ponemos vinagre, ¿eh? Porque lo hemos trabajado con kombucha. De hecho, en nuestra sala ahora mismo hay un mantel de kombucha. Lo hemos preparado especialmente por vosotros. donde está ahora mismo José Ra, todo ese mantel que cuelga es kombucha, que la hemos desarrollado en este caso para traerla aquí. Quedaros con esta idea. Si la kombucha se podía cultivar, hacer crecer en una base de té negro... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!